Oye, querido Pedro Peláez, ortopedista, muy reconocido, muy joven, muy talentoso del Centro Médico ABC que está hoy aquí con nosotros. Y el tema que me llama la atención, Pedro, es esas lastimadas o lesiones que, por no hacer nunca deporte, porque los mexicanos somos bien flojones, bien huevones, no hacemos deporte como debemos de hacer, y un día nos entra por jugar fútbol, o un día nos entra por ir al gimnasio y hacemos lo que no hemos hecho en la vida. Dos semanas después no nos podemos, bueno, tres días después no nos podemos mover y se resulta que tenemos por lo menos un esguince, Pedro. ¿Cuáles son las lesiones más comunes? Sí, gracias por la invitación, querido Edi, me da gusto verte también. Gracias. Como decías, efectivamente, nueve de cada diez personas que hacen deporte se van a terminar lastimando tarde o temprano. Por eso no hay que hacer deporte, ¿no? A menos que te deje mucho dinero, ¿no? Como a Ronaldo. Como a Ronaldo, exacto. Pero las principales lesiones se dan en estos deportes amateurs, como tú dices, que un día despierto y yo quiero empezar a hacer una vida deportiva. Y te metes al Méndigo CrossFit. A darle con todo. Con todo y te ponen chavos que a lo mejor tomaron un curso de dos meses o tres meses y ya son instructores de CrossFit y ellos sí resistieron y entonces te ponen a hacer burpees y no sé cuántas cosas, ¿no? Exacto. Y son estos programas que acabas apodido completamente, llegas a tu casa sin poder moverte, y el día siguiente te duele todo. Y son en estos casos donde hay las lesiones que la mayoría de las veces son evitables. Y el problema de estas lesiones es que si no se atienden de una manera temprana, al volverse crónicas, ya recuperarse es mucho más difícil. Alrededor de dos de cada tres deportistas amateurs, es decir, que empiezan a hacer deporte, lo hacen de manera independiente, sin la ayuda de nadie, sin el consejo de nadie. Claro. Llegas a las máquinas del gimnasio y está el instructor ahí viendo, pero como no le pagas, entonces no te ayuda, ¿no? Claro, y lo hacen por imitación, como ellos se van sintiendo. O le piden al cuate de al lado, ¿cómo le haces, no? Exactamente. O al primo, no, no, yo te voy a enseñar. Y tómala. Y la verdad es que el iniciar la actividad deportiva es un proceso complejo para el cuerpo, porque hay muchos factores. Hay cinco pilares principales. Uno es la alimentación. La ingesta proteica en los deportistas aumenta en comparación a lo que la OMS define, que es un gramo por kilogramo. En los deportistas este aumenta al doble. Es una adecuada hidratación. Tener mucho cuidado, porque la gente que empieza el deporte usualmente lo hace con una dieta, y estas famosas dietas cetogénicas que se restringen de carbohidratos, también en un inicio pueden ser que... Y proteínas, porque le meten duro a la grasa, pero poca proteína y cero carbohidratos. Exactamente. Entonces esto hace que se puedan marear, que se puedan lastimar, que los músculos sufran y pierdan grasa, pero además pierdan músculo. Bueno, una dieta bien llevada, bien controlada por un especialista en nutrición, no un coach, un especialista en nutrición, te puede ayudar a bajar de peso o a lograr el objetivo que tengas. Claro, y cuando van con un nutrólogo y les dicen que empiezan a hacer ejercicio, pues les hace dietas que hacen que no se pierda el músculo que tienen, bajen de peso. Y hay un tema importante, no sé si has visto todos los deportistas, que no son tan amatoriosos, que te llaman su reloj, su polar, que miden las frecuencias cardíacas. Y esto es porque se busca que el deporte sea aeróbico. Y esto hay una regla que es que la frecuencia cardíaca máxima de las personas no sobrepase el 80% de esta frecuencia máxima cuando se hace ejercicio. O sea, en números, ¿cuánto es lo que debes de subir? O sea, ¿cómo...? Por ejemplo, hay una cifra que es la frecuencia cardíaca máxima en general de la población es 220 menos la edad. Es decir, si una persona de 30 años, 220 menos 30 años que tiene, son 190. Al hacer ejercicio, si tu frecuencia cardíaca sube del 80% de estos 190 latidos por minuto, empiezas a hacer un ejercicio anaeróbico y entonces ya no funciona, ya no empiezas a quemar grasas, sino ya empiezas a quemar más glucosa y a hacer un proceso de cetogénesis. Y es cuando te empieza a doler el músculo porque estos cuerpos cetónicos se acumulan en el músculo. Y obviamente el músculo, ante este ejercicio, se lesiona. Y entonces la persona cae en este ejercicio anaeróbico cuando se corre la primera vez 5 kilómetros que nunca los había corrido y se dan las lesiones. Y te duele la pantorrilla, la rodilla, el cuello, la espalda, los dedos, las uñas, el pelo, todo. Correcto. Hay dos tipos de lesiones en los deportes. Una la que todos conocemos por un trauma, por un golpe. Claro, te caíste y te lastimaste. Te lastimaste. Lo más común son los esguinces, sobre todo el de tobillo. Y ya más fuerte son cuando haces deportes de contacto, que juegas fútbol, que te pueden llegar a fracturar inclusive. Y las lesiones más comunes en deportistas que vemos en el consultorio son aquellas por sobreuso, donde son traumatismos consecutivos de baja intensidad, pero que hacen que... Por las repeticiones, estarle dando tanto a la cosa esta de las pesas o el de las pantorrillas, ¿no? Inclusive el correr. Aquellos que nunca habían corrido y tienen... Los músculos son elásticos, pero los tendones, que son los extremos de los músculos, no son tan elásticos. Entonces, cuando no hiciste mucha actividad y empiezas a hacer actividad, estos tendones se lesionan y se empiezan a sufrir alteraciones en su morfología que los hace más propensos a que estén inflamados. Y esa inflamación lleva a la larga a rupturas. Y esto, los lugares más comunes son los miembros pélvicos, es decir, el tendón aquilio en el tobillo, el tendón rotuliano en la rodilla y en el hombro la famosa tendinitis de los tendones del supraespinoso. ¿Tú crees que por eso me lastimé, por hacer de más? Pues podría ser, ¿no? Tú hacías esquías, ¿no? Misa de montaña, esquíaba. Misa de montaña. Esquío, nieve. Seguramente lo tuyo empezó por una inflamación, porque ese es un punto muy importante. Hago el salto del tigre seguido, lagartijas. Algo muy importante es el reposo, Eddie. Solo o acompañado. Mejor acompañado. ¿Verdad que sí? Sí. Para que alguien te ayude y te traiga de comer. Exacto. No te pares tú ahí. La gran ventaja de los deportistas profesionales, en comparación a los amateurs, es que los deportistas profesionales no buscan más en menos tiempo. Y los amateurs sí. ¿Qué quiere decir eso? Más en menos tiempo. Más resultados en menor tiempo. El que quiere iniciar el ejercicio quiere resultados inmediatos. Entonces exige demasiado, exige demasiado su cuerpo. ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres tener el six-pack? ¿Quieres tener el bíceps como el mío? Y vales. Exactamente. Y eso es lo que lleva a las lesiones. No llevar un programa donde inicies dos veces por semana el ejercicio, que siempre se mantenga aeróbico y así puedas evitar las lesiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!